Estas imágenes las presentamos desde el Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes. Acto de colación. Así es, hoy estamos cerrando un ciclo lectivo, este año 2018, muy importante para nosotros como comunidad educativa. Tenemos el egreso de los alumnos de tres carreras y con el logro de las metas propuestas hace tres años algunos y otros hace cuatro años. Así que hoy es un día para celebrar. ¿Qué esperan estos egresados, Gabriela? Esperamos que puedan seguir desarrollándose como personas, ser ciudadanos y ser hombres y mujeres de bien. Todos ellos tienen un compromiso con la formación permanente, tienen un compromiso con esta Argentina, en su deseo está poder colaborar para que cada día tengamos un país y un mundo mejor. Directivos y profesionales los acompañaron a lo largo de estos tres o cuatro años para que sean exitosos profesionales. Así es, eso ellos lo rescatan, lo valoran y a nosotros nos anima a seguir todos los días siendo un poco mejor. Hoy cerramos un ciclo y ya nos estamos preparando como para iniciar uno nuevo. Entonces el desafío, el reto es permanente. No nos podemos quedar porque la familia confía en nosotros, los profesores ponen lo mejor de sí para recibir y acompañar a los alumnos que egresan. La próxima cita el sábado 15. Así es, el próximo 15 de diciembre tenemos el cierre de la otra carrera, operadora en psicología social, que también es un momento para encuentro. Y si me dejas decirte algo, hoy también es un día para celebrar porque vamos a homenajear a dos personas que se jubilan. Una es la profesora Noemi Rubio, quien se ha desempeñado en las tecnicaturas, es profesora de matemática. Y la otra persona es la señora Herminia Lucero, quien se ha desempeñado todo este tiempo en la administración, en la secretaría académica de la institución, haciendo una tarea laboriosa. Y bueno, hoy es un momento para acompañarlas y celebrar con ellas.